No sé que tú ya no me quieres Sé que tú ya me olvidaste Sé que tú ya no eres mía Pero te quiero Pero te quiero Sé que tienes quien te quiera Sé que tienes quien te afrase Sé que tienes quien te bese Pero te quiero Pero te quiero Sé que tú ya no me quieres Sé que tú ya me olvidaste Sé que tú ya no eres mía Pero te quiero Pero te quiero Sé que tienes quien te quiera Sé que tienes quien te abrase Sé que tienes quien te bese Pero te quiero Pero te quiero Nunca sabrás lo que te quiero Nunca sabrás lo que te extraño Nunca sabrás lo que te quiero Nunca sabrás lo que te extraño Pero te quiero Pero te quiero Pero te quiero ¡Gracias!